Andi, quítate, reduja mi amor. Es la fila, se ya hace y se lo va a dar. No, en cuanto llegue ya se lo va a dar. A ver mamá, déjame. Tú eres media vez. Gracias, gracias. ¿Vas para allá? Para allá, páratelo. ¿Aquí lo? ¿Tienes crees que reclamo, hermano? Ah, de los regalos, de los cinco años. ¿Qué? ¿Si te regalamos, quién es? ¿Es para comer en la ciudad? ¿Aquí otra cita? Solo con los tres. A ver, ¿qué es lo que está pasando? Sí, ¿qué es lo que está pasando? A ver, ¿pero qué es lo que está pasando? Bueno, a ver. ¿Vamos? Listo. ¿Listo? ¿Cómo pasa la fila de allá para acá? ¿Por favor? Aquí está la fila. Aquí ya llegó. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!